hola chicos cómo están bueno en esta ocasión les vengo trayendo un addon un complemento que nos vendría a que llueva el netherdry desde el cielo otra cosa también que les quiero decir es que muchas gracias por los 500 subs ya somos 500 subs de hecho ya superamos los que somos 507 exactamente en estos momentos y gracias por eso muy bien chicos ahora en este complemento pues lo que hice fue modificar el código del creador de este addon que es enigma z lo modifique y le cambié el código para que llevan el netherdry del cielo entonces pues la url del vídeo original que del addon original lo dejaré en la descripción para que apoyen el creador lo cual es enigma z otra cosa que les quería comentar es que está al final del vídeo estaré haciendo un mini tutorial sobre cómo instalar este hermoso anon para su minecraft porque he dicho otra cosa que les quería comentar es que pues este addon no causa nada de la a su minecraft pero con microsoft porque he dicho yo tengo un celular gama baja y me corre excelente este addon no va nada de las como ven en la grabación se ve muy bien y no corre nada de la de hecho cada 10 segundos va a llover netherdry desde el cielo esto es un addon o data pack como ustedes le quieran decir con una dificultad un poco fácil para que lo pasen muy rápido también les quería decir que me disculpen por no subir muchos vídeos últimamente he tenido complicaciones con el tiempo y por ello no he podido subir muchos vídeos constantemente pero ya creo que esta semana vamos a estar un poco activos en el canal otra cosa que les quería comentar es que si aún no estás suscritos al canal y es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que dejes tu hermoso like y tu comentario para saber si este vídeo les está gustando ya que en este canal encontrarás contenido todo sobre minecraft porque que dicho o my car pero como ustedes le quieran decir pero bueno este addon es muy bueno y bueno ahora sí vamos a pasar con el tutorial de cómo instalar este hermoso addon para tu microsoft y 1.16 en la versión de android entonces vamos a hacer ya y bueno chicos para instalar este addon o complemento lo primero que tendríamos que hacer pues es irnos a nuestro administrador archivos luego donde lo tengan guardado a mí se emborran todo mi almacenamiento luego se van a la carpeta dungeons porque esa es la carpeta donde se guardan todas las descargas entonces entramos ahí entramos a la carpeta dungeons y después ahí tienen que encontrar el archivo ya descargado está en la descripción del vídeo no tiene ningún cortador es lluvia de netherite en este vídeo era para hacer con colaboración con mi amigo fran tax 525 pero por motivos del tiempo como les dije al principio no pude hacer un vídeo el siguiente vídeo va a ser el de bioma de mesas de crafteo y bueno entramos a la carpeta y le extraemos el archivo a ustedes no les va a salir eso porque ya la tenía por eso me sale reemplazar y bueno les mandará esta carpeta luego lo que vamos a hacer es seleccionar la le vas a ver estas opciones le damos a mover retorcedemos hacia atrás y luego que estén ahí buscaremos la carpeta games vamos a buscar la carpeta games que está por aquí entramos a la carpeta games luego cerramos con punto mojan y dentro de ahí tienen buscar la carpeta de firepower porque esta es la carpeta específica para los addons y data packs como ustedes quieran decir y lo movemos ahí a ustedes no les va a salir eso eso es porque yo ya la tenía instalada y listo si ya hayan hecho eso correctamente ya tendrán instalado completamente este addon para comprobar pues iré a minecraft y crear un nuevo mundo para que vean que este addon funciona correctamente desde el comienzo así que vamos a y bueno chicos acá estamos dentro de minecraft y pues como les dije para comprobar le damos a crear un nuevo mundo para ello vamos a darle la opción jugar luego vamos a crear un nuevo mundo como siempre normal así como un corriente luego si ustedes le crean un nombre yo lo voy a poner en creativo en este caso luego para que funcione tienen que activar los trucos o si ustedes quieren en juego experimental si ustedes quieren también pero bueno nosotros vamos a packs de comportamientos mis packs y ahí lo activamos lluvia de netherite addon creado por redes de seguirme lo creyote a mi canal de youtube para más addon y actualizaciones y bueno le damos a activar luego continuar y listo le damos a crear y solo quedaría esperar a que el addon se crea el mundo y que el addon se instale correctamente a ustedes esto no les va a salir esto es porque tengo una aplicación que pues incluye esto en minecraft lo incluye en esta aplicación pero bueno ya estamos entrando al mundo no hago nada de cortes para que vean que funcione correctamente y listo chicos como ven estamos en mundo normal no llueve en el drive pero esperen a que la magia comience en 10 segundos después mientras se pasan los 10 segundos de espera les quería decir seguir diciendo que pues el vídeo iba a ser en colaboración con fractax 525 pero por motivos del tiempo no pude hacer el vídeo pero bueno el vídeo lo subo en unos días y ahora sí como ven está ayudando netherite o netherite cada 10 segundos listo chicos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su like su comentario y ahora sí nos vemos hasta otro vídeo adiós adiós no 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 Gracias por ver el video.